Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Llegó la actualización del guía de los inocentes y vamos a investigar sobre esta actualización. Vamos a hablar con Burt. Hola, hola. A ver, ¿qué más tiene? Qué gusto verte de nuevo por aquí. ¿Quieres adoptar más mascotas, eh? Tengo ofertas buenísimas, solo para ti. Tengo un descuento para mis amistades. ¿Recuerdas a Mascopiedra? Una mascota muy buena. Sí que lo era. Hace algunos años yo las repartía gratis, así nada más. Todos quieren una Mascopiedra. ¿Quién lo diría? Pensé que debería regresarlas para siempre. That's right. No more dispara ni rocks. Creo que dice que van a ser permanentes, creo. Pero ya no son gratis. Gracias por tu ayuda. Tengo a todo un ejército de perro robot trabajando para llevarte estas rocas. Pero voy a cerrar la tienda después de este fin de semana. Quien no se te olvide. A lo que se refería, por si no entendieron mucho, que va a cerrar la tienda. O sea, porque después no se van a poder conseguir estas piedras. Lo que sí, antes esta piedra, cuando la conseguías y te salías, se te quitaba el inventario porque no era para siempre. Ahora sí es para siempre. Y yo les recomendaría que compran unos par de rocas más. Porque iban a ser limitadas y muy valiosas. Yo me compré otra. Poco a poco vamos a acumular dinero, ya. Así que vamos a ver qué más puedo hablar de aquí, ya. Bien. Vamos a ver, vamos al campamento. Y vamos aquí, en este. Que sí, que se me hace más fácil. Y vamos al tiro al campamento a cuidar nuestra piedra. Como ya dije, ahora sí no se va a eliminar del inventario. Otra cosa también es que va a haber una nueva mascota limitada, que es esta pet. Que ahí se las voy a mostrar cómo es. Ay, ya terminó el campamento. Bueno, entonces les voy a mostrar la nueva pet, pero vale, Robus. Voy a tratar de conseguirla. Y les voy a mostrar que se siente tener esta mascota muy bella también. Bueno, así es la mascota. Es como un perro, pero transformado en un robot. Que es como el perro robot de antes. No sé si se acuerdan. Así es. Súper épica, ¿cierto? Súper épica. Bien. La roca se enfermó, así que vamos a llevarla. A los hospitales, vamos. También, de paso, quiero ver si hay nueva ropa. Y le quiero poner una ropa a mi hermosa y bella roca. También les voy a enseñar tips para poder conseguir dinero. Ay, ¿qué onda? Se me movió solo. Bueno, también les voy a enseñar como tips y como conseguir books más rápido y no demorar tanto. Así que eso lo enseñaré en otro video. Y ya, a ver. En este video estaré cuidando un poquito la roca. Y después hablaré sobre los huevos del bosque. Cosa que no hablé. Pero, eh, quiero hablar ahora. Es pensé que... Ahí está. Ahora sí. Eh, los huevos bosques, eh... Es, eh... Es pensé y busco. Que no... O sea, me compré un huevo del bosque o huevo bosque, no sé. Huevo del bosque. Vamos a llamarlo así. Este huevo es un huevo nuevo que ya muchos sabrán, pero creo que no todos. Saben así que total lo voy a decir igual. Cosa que hay nuevas pets. Aquí también puedes ver una... Unos fanart de las pets. Me encantaría que me saliera este zorrito y... Este... Se llamaba... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre que tenía, pero... Yo le voy a llamar Bambi. Bambi. Sí, porque es como Bambi. Ah, es un gamo. ¿Por qué se llama tan raro? Pero bueno. Será porque es de otro país. Eh, bueno. Eh, ya. Eh, hablando del huevo del bosque, si me sale una pet legendaria la voy a sortear. Si llegamos a los 500 suscriptores voy a sortear una pet roca o pet roc. Y también voy a sortear una pet legendaria de las pets del huevo del bosque. O si es que ya voy a conseguir una de estas, pero repetida. Y ya. Como estaba diciendo. Los de huevo del bosque del tema. Bueno. Eh, mi primer huevo del bosque lo abrí el... El 17 de marzo. Sí, ya decía. Y me tocó, a ver, me tocó este. Pajaro carpintero. La verdad es muy bonito. Si quieren, ahí lo muestro. Pero voy a esperar que mi roca termine la escuela. Y de ahí muestro el pajaro carpintero para aquellos que no lo tienen. Que no lo tienen o no lo tengan, ¿ya? También muchas gracias por su apoyo. Los adoro muchísimo. Ustedes son lo mejor, la verdad. Ustedes son muy buena onda. Eh, a ver. Ok, esperamos, 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 esperamos. A que nuestra roca termine la escuela y le damos a comer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuevo truco! A ver, ¿qué truco puede hacer esta roca? ¿Qué onda? ¿Quieres que entran a tu roca? Sí. Fácil trabajo, compañero. Sé el mejor manejador de animales que hay. Pero sí, mira esto. Estás peleando para verlo de magia. Creatura derecha, tomas ojos en mí. Ready? Turn it in. Vamos a ver cómo entrenan mi hermosa mascota. Oh, oh. No, eso fue muy práctica. Ok. Por mientras que entrenan mi mascota, eh, vamos, eh, vamos a ver. No, a lo mejor quiero ver que ustedes vean cómo entrenan mi mascota. Porque por si tienen dudas, o yo qué sé. ¿Ya? Wow, qué suerte, me dieron dinero. Nunca he visto un animal tan terco. Eh, ya, esperamos un poco. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? Dice. Perfecto. Perfecto. A ver, eh, trucos. Yo por ahora voy a hacer que sean sumotores, pero más trucos. Ya hay que hacer nada. Pero. Hacer ser muerto. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? que la mejor mascota de mi es la roca la verdad fue muy querida en esos viejos tiempos la verdad pero que vino que volvió la roca se acuerdan de una teoría de un youtuber que era de que puede hay posibilidades de que la roca vuelva y si al final volvió pero según él dijo que habían pocas posibilidades y todo bla 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 pero al final volvió la roca y bueno vamos a vestir nuestra roca no 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 si quieren pueden comentar los comentarios que quieren que le pongan y todo ojo y yo no le puedo poner zapatos ya pero le puedo poner esto en esto estoy estoy listo y bueno este van un poco de miedo no me gustan mucho pero los compré para ver cómo son y todo pero ustedes pueden comentar ya los que quieran si ustedes saben los nombres pueden comentar que le puedo poner a mi hermosa roca a ver vamos a tomar algún pin que no tenga y creo que no tengo este pero bueno lo voy a tomar igual ella y aquí quiero llenar mi inventario de cosas me encanta vamos por mientras a ver qué nos alcanzaría con este dinero que es poco en un próximo vídeo voy a tratar de conseguir más dinero o books como lo quieran llamar qué onda por qué de la nada camino lento pero qué chicos miren qué raro camino y mi roca camina súper rando qué onda con la roca la superficie para para los que no les alcanza el dinero para comprarse la roca si quieren puedo sortear si ustedes quieren puedo sortear una roca porque estaré comprando varias rocas en el próximo vídeo haré tips para conseguir books y todo muchas gracias por ver y recuerden ver mis otros vídeos porque les va a interesar mucho si este vídeo es muy largo lo lamento es que no sé por qué seguir hablando literal bueno para no agarrar tanto el vídeo me despido adiós y todo eso espero les haya gustado este vídeo y porque no le puse música a este vídeo bueno porque creo que para mí no fue necesario pero en un próximo vídeo sí o sí le pongo música bueno y también perdón si no le puse mucho dentro de este minuto la verdad muchas gracias a todos por ver este vídeo maravilloso y adiós